Muy bien, ¿tenemos dos equipos? Cuatro. Cuatro equipos, vale. Pues podríais haber elegido en los cuatro equipos en algo de esto, algunos que fuesen de cuadradito. No, yo lo puse a diferenciar. Ya, pero lo digo porque ¿y si lo imprimes en blanco y negro? Es más fácil diferenciarlo. De las dos formas, vale. Silencio. Resume, más o menos, corto. Se ven las letras en todo. Algunas calificaciones y clasificaciones, aún con la edad. Tiempo total no lo habéis puesto, habéis puesto MMSS. Pero vaya, 45 minutos, luego 5, 3, 18, 9. O sea, ¿van a estar mucho tiempo parados? No. No sabemos. Es que el juego es por fase. Nosotros lo hemos contado por fase y eso se va encadenando. Ya, ya, si lo digo porque al final el tiempo de actividad motriz de los 45 son 18. De todas formas, está bien, si eso fuese real. Claro, pero eso era como una partida. Vale, pero la cuestión que me estás hablando del tiempo total de los 45 minutos, va a cumplir el objetivo solamente 9 o 18. Sí, sí, tengo entendido. En total, claro. La posición inicial, el movimiento de los jugadores, ¿vale? Y tenéis otra esta con mucho más... Claro, el player representando a los otros dos cuates más la última variante final que sería tiempo la red. Ahí. Y luego aquí están ya todos los dibujitos. Muy bien. Muy bonito. No está mal. Sí, sí. Está bien. Fase 2, fase 2, 1, fase 2, 2, fase 3, fase 1. Bien, amigo. Va a faltar el logo de la asignatura. Lo pensamos poner, pero como nos quedaba tan cuadraico, tan bonito. A ver si no nos quedaba bien. Ya, en el de antes, en el de antes. Ya está, ya está. Vale, está bien. Y es Bombardero Maestro. Bombardero Maestro. Bombardero Maestro. Que no es Bombastic, ¿no? No. De Nati Peluso, ¿no? No. Vale, pues hubiera estado bien. Venga. Vamos. Vamos. Vale, primero, ¿me escucháis todos? ¿Qué es? Lo primero. Buenos días a todos. Vamos a jugar hoy a Bombardero Maestro, ¿vale? Es un juego muy sencillo. Es muy rápido, costa de 3 fases, que la vamos a explicar ahora. Entonces necesito unos 5 minutillos de atención. Porque si lo entendemos bien las reglas, que son muy sencillas, vuelvo a repetir. El juego va a estar bofísimo, ¿vale? Os lo aseguro, va a estar muy chulo. Vale. ¿En qué consiste Bombardero Maestro? Si os fijáis, hay 2 campos diferenciados. Y se han enfrentado. En la clase se va a dividir en 4 batallones. ¿Vale? Son 4 equipos distintos. Y se enfrentarán uno contra otro en 2 campos distintos. ¿Vale? El juego costa de 3 fases. Que se van a jugar de forma seguida con un breve paroncillo en 3 fases para adaptar el campo. Pues de la forma en que ahora os iremos contando. Y ya pues cuando se suceda la fase final, pues será un juego cíclico. Se hacen las 3 fases, se termina y se vuelve a repetir. Así todo el rato, hasta que se termine el sistema de puntuación que aplicaremos el final. Entonces, fase 1. ¿De qué se trata? De recogida de bombas, ¿vale? Como veis, hay pelotas de goma de espuma en el medio de los 2 campos. Y eso representarán las bombas. Entonces, cada equipo empieza desde su base. En el final, el equipo rojo aquí y el equipo azul allí. Se da la voz de comienzo y los 2 equipos van hacia el centro. Y el objetivo es coger la pelota y llevarla a mi base. ¿Vale? Y dejarla aquí. Punto importante. O sea, el objetivo en esa primera fase es conseguir tantas pelotas en nuestra base como sea posible. ¿Vale? Objetivo. Solo una pelota por persona. ¿Vale? La pelota solamente se puede transportar. No se puede ni golpear ni lanzar. Y una vez que estén jugando las pelotas en cada base, comienza, digamos, como la base de robar, ¿no? A equipo portáneo. Sigue siendo la primera fase 1, pero es como una otra fase dentro de la misma, ¿vale? Entonces, imaginaos que está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Imaginaos 4 y 4. Pues entonces tenemos el rol de ladrón, es decir, que voy yo hacia la base contraria a empezar a coger una pelota. Y el rol de defensor. Que habrá dos solo defensores por equipo. Entonces, ¿cómo yo me defiendo de un jugador que va a robarme la pelota? Si yo soy defensor, yo voy... ¿Dos conos? Exactamente. ¿Uno para cada uno se lo puede ver dos? Cada defensor tiene un cono. Entonces, el equipo contrario puede identificar al defensor del contrincante con el cono en la mano. Entonces, si yo voy y él me toca, usted tiene que volver a mi campo, ¿vale? Para volver a poder robar de nuevo. En cambio, si consigo esquivar y le robo las pelotas, ya soy inmune. Y vuelvo a mi campo con la pelota de la mano y la dejo en la base. ¿De acuerdo? ¿Clara la primera fase? Muy sencilla. Cuando se termine la primera fase, el juego se para y se verán los balones que tiene. O sea, los plamos que tiene cada equipo en su base. Si hay alguna pelota que se queda en mitad del campo o fuera de la base, queda fuera. Queda eliminada. ¿Vale? No se cuenta. Una vez que termine eso, empieza la segunda fase. ¿Vale? Esa es una cosa importante. No hemos explicado toda la fundación por el problema básica al final. Pero la idea es, hay una endiaca que la endiaca vale más que la bomba, ¿vale? Porque lo tendréis en cuenta solo una. Que la idea es que esa endiaca vaya a probar y se pueda dar por un mucho pez. Eso está bien. Entonces, pues, comenzamos la misma fase. Que es la más rápida, la más frenética de todos. Como veis, esos aros se encontrarán alrededor de la base de cada equipo. Y entonces, imaginaos que, como he dicho antes, el equipo rojo ha tenido, por ejemplo, una bomba, ¿no? Bueno, tenemos que poner de acuerdo el equipo para ver quién es el que va a transportar esa bomba. Y el objetivo es llegar al campo contrario y meterle... Si yo hago esto, cuenta como activación de bomba. ¿De acuerdo? Venga, campo contrario, no lo checamos porque para ahorrar esa misma explicación. Pero si yo da campo contrario, ahí. Exacto. Es decir, ¿cómo neutralizamos o cómo evitamos que los jugadores del equipo contrario vengan a mi campo y se metan dentro del aro? Tendremos los mismos conos que hemos usado para defender. Esto sí nos lo podemos pasar de uno a otro porque el objetivo es llegar a un aro, lanzar el cono y ese aro está desactivado. No vale. Sencillo. Esa fase se acaba. O bien, cuando nosotros creamos que la duración que serán más o menos unos dos minutillos, porque va a ser una fase frenética corta. Esa es algo muy rápido, a ver todo el mundo por los aro, por las bolas, el momento que no queda más nada y se acaba la fase. Exacto. O que cada equipo, una vez que se hayan activado todas las bombas, pasamos a la última fase. ¿Vale? No os preocupéis que esto lo repetiremos durante los juegos y se olvida alguna regla. Y por último, la fase 3, que es la fase de detonación de bomba o desactivación de las mismas. Y entonces, los jugadores que han conseguido meterse dentro de los aro del equipo contrario con la bomba, tienen un peto que será como forma de cola. Es decir, es como la mecha de la bomba. ¿Vale? Entonces, el objetivo en esa fase es intentar quemar con esos dos balones que daremos uno para un equipo del balón rojo y otro amarillo para el otro. Intentar quemar al jugador que lleva la mecha encima para desactivar la bomba. Si el jugador que lleva la mecha es capaz de aguantar toda la fase 3 sin que sea quemado, esa bomba explota. Y es un punto para mi equipo. ¿Vale? Cuando, para quemar, imaginaos, si Víctor, por ejemplo, tiene la cola entre el equipo contrario y más uno de mi equipo, imaginaos, para quemarlo, yo no puedo andar con la pelota. Yo tengo que pasarla. No pasa. ¿Vale? Porque tiene el pasador de la pelota y no se puede mover. ¿Y toco o puedo avanzar? Toque. Ah, tocas. Exactamente. No toca. La pelota es que se le coloca con el equipo para llevar, porque si Víctor se empieza a no repallar, yo no puedo mover. La idea es que os vayáis de este plafón y os vayáis pasando el balón entre vosotros para intentar quemar al compañero. ¿Cómo podemos evitar que el compañero de la cola sea quemado y demás? Mediante bloqueos de baloncesto. Podemos cortar el paso o no obtener el tratamiento de los jugadores, os enseñar a que los manos de este balón, así como aquí, sin tocar las manos ni hacer nada de este, ni bloquear el balón, solo así puedo evitar y proteger a mi compañero. ¿De acuerdo? Al igual que, por ejemplo, en la fase 2, cuando la gente va avanzando hacia los aros para meterse con la pelota. Yo puedo, mediante bloqueo, cortarle el paso para evitar que se quitan en los aros. ¿Finaliza la fase 3? Imaginad, por cada bomba detonada, cada equipo tiene una torre de ladrillo. Es decir, mi equipo ha conseguido que tres personas que tienen una cola o un peto sobrevigan, porque no nos los han quemado nadie. Entonces, hay como tres puntos para mi equipo y los puntos se cuentan de la siguiente manera. Exactamente. Si mi equipo solo ha conseguido detonar una bomba, gira un ladrillo. Si ha conseguido detonar dos, así es. Y gana el equipo, que consiga o bien derruir la torre entera del equipo contrario, o al finalizar el tiempo total del juego, es decir, los 45 minutos, que el equipo que tenga más ladrillos en su torre es el ciudadano. Sé que un poco... Muchas telas. Pero no os preocupéis que iremos explicando. En fase haremos un primer día completo, que son las tres fases de prueba, por así decirlo. Cuando tengáis más o menos la dinámica pillada, vamos a rodar. ¿Vale? Si tenéis alguna duda o lo que sea. Silencio un segundo. Esteban, Laura, Arón, Agustín, Andrés, María Serrano, Raúl Jiménez, Álvaro Navarro, Martín Neira... ¿Alguno de esos está aquí? Entonces, ha acertado. Bueno, pues... Son los que faltan. No creo que haya ninguno más. Si echáis a menos a alguien más, me lo decís. El chávez menos a uno, creo que es el que da la clase. ¿Cuál es el poco? Aquí. También rojo, con el pichón. ¿Cuál es el tiempo? Dios, la esperada. ¿Es el tiempo? Ahí es el tiempo. ¿Qué interesa? Y si es por uno hay equipado, ¿o? ¿Uno? ¿Cuál es el tiempo? ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos a prueba! ¡Decir Disca! ¡Bien,anno! ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien,anno! ¡Vamos! ¡Ajá a 0! ¡Hazla 2! ¿Ajá a 0? ¡Rubín! ¡No! ¡Tú te vas a ver con vos! ¡Sol! ¡Tú te vas a hacer un buen equipo! ¡Uy! ¡Sol, bol! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, ay, que malojo! ¡Esto te lo metimos con pago de Cacacho! ¡Eh! ¡Esto es despiduente! ¡Vamos, Manolo! ¡Ahhh! ¡Hasta el de campeón de las personas que viene aquí! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí está por medio! ¡Por medio! ¡Eh! 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 ¡No te van a matar, chaval! ¿Cómo andan más, Rubén? ¡Piñado, por favor! Me suicidóououou! ¡Vamos, a 8! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Cuegrisa! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!